El Distrito Escolar de Brownsville ofrece gran oportunidades para fortalecer la educación de niños de 3 años. Inscríbase hoy al programa de Pre-K de 3 años de mediodía. Aún hay lugares disponibles para el año escolar 2017-2018. Para más información visite BISD.us o comuníquese con el Departamento de Currículo e Instrucción al 956-548-8121. Dele el mejor comienzo a su niño. ¡Gracias!